¿Qué es la ciencia o la divulgación científica? Es como un partir del prejuicio que la ciencia o la divulgación científica solo interese a aquellos que han estudiado ciencia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Al final, la ciencia, o introducirse en aquello que nos aporta la ciencia, nos brinda una serie de valores extraordinarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el espíritu crítico, aprender a cuestionarnos absolutamente todo. Aprender que las verdades no son absolutas, sino que son verdades provisionales. Hay un cuento que en realidad me llegó en forma de cuento, pero después descubrí que había sido un experimento que habían realizado unos científicos hace unos cuantos años con un grupo de monos. El experimento era exactamente el siguiente. Los científicos cogieron a cinco monos y los pusieron dentro de una jaula y dentro de la jaula había unas escaleras y encima de las escaleras había unas bananas realmente apetitosas. Como os podéis imaginar, de los cinco monos, el más rápido y el más espabilado, cuando vio las bananas encima de las escaleras, dijo, bueno, esta tarde voy a pegarme una buena merendola y subió las escaleras para zamparse las bananas. En ese momento, los científicos cogieron una manguera de agua fría congelada y rociaron, no al mono que subió las escaleras, sino al resto a los que se habían quedado en el suelo, le rociaron con agua fría. Repitieron exactamente lo mismo cada vez que algún mono subía a comerse las bananas. Al final, el resto de monos aprendió que cada vez que uno de sus compañeros subía para pegarse la merendola, a ellos les tocaba recibir el agua fría. Con lo cual, como os podéis imaginar, cómo reaccionaron. Cada vez que veían que uno iba a subir las escaleras, lo paraban, le daban una buena tanda de palos y evitaban que subiera las escaleras para que el resto no recibiese el agua congelada. Así pasó el tiempo hasta que finalmente los monos resistieron la tentación de las bananas porque no merecía la pena la paliza que te iban a pegar los compañeros. Llegados a ese punto, los científicos sustituyeron un mono y pusieron uno nuevo dentro de la jaula. El recién llegado vio las bananas tan apetitosas encima de las escaleras, vio que nadie iba por ellos y pensó, voy a pegarme una buena merendola. Automáticamente, el resto de monos reaccionaron como ya os imaginaréis. Le pegaron una buena tanda de palos para que aprendiese que esas bananas no se tocaban. Cuando el recién llegado se acostumbró y ya ignoró las bananas, los científicos cambiaron a un segundo mono. El segundo mono hizo exactamente lo mismo que el primero. En cuanto vio las bananas dijo, esta es la mía, voy a pegarme una buena merienda. Volvió a suceder exactamente lo mismo. El resto de monos también a golpe de palos, a que jarabe de palos que decimos aquí, le convencieron de que no se podía comer esas bananas. Lo curioso es que el primer mono que habían sustituido también se apuntó alegremente a pegarle de palos al segundo, al recién llegado. Y así fueron haciendo hasta que finalmente los científicos sustituyeron a todos y cada uno de los monos que había en la jaula. Y al final los científicos encontraron que tenían cinco monos que nunca jamás habían recibido ni una sola gota de agua fría y sin embargo ninguno de los cinco intentaba ni se le cruzaba por la cabeza subir a comerse las bananas. Pienso que este experimento, a modo de cuento, nos pone muy claro cuál es uno de los grandes valores y significados de la ciencia, que es cuestionarse constantemente el porqué de las cosas. ¿Quién sabe si, por ejemplo, ya no había científicos o simplemente se les había cortado al agua y podían libremente subir a comerse aquellas bananas? Es decir, hacer las cosas porque siempre se han hecho así o porque son así, porque es una verdad universal, es una de las cosas que la ciencia intenta romper. Y pienso que es uno de los valores que ya seas científico, ya seas humanista, ya seas un panadero, un peluquero, un padre, un hijo, un hermano, es uno de los valores que debemos interiorizar para nuestro día a día.